de la mañana en punto. Muy buenos días, soy Citlaly Pérez Flores y le doy la más cordial bienvenida a Poder Informativo. Lo invito a quedarse con nosotros, le tenemos la información más importante de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación. También saludo a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hoy es viernes 28 de abril, para muchas personas, último día laboral de este mes. Comenzamos. Invalida la Corte disposiciones de Yucatán que obligaban al retiro de las y los magistrados con 30 años de servicio en el Estado. Solo en el 1% de las denuncias por acoso infantil se emite una sentencia condenatoria. El Tribunal Electoral ha garantizado la integridad de las elecciones y la estabilidad de las instituciones democráticas. Alrededor de 30 mil infantes han sido reclutados por la delincuencia organizada. El Pleno de la Suprema Corte invalidó disposiciones de la Constitución y Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que contemplaban un nuevo supuesto para el retiro de las y los magistrados y de las y los consejeros. Este nuevo supuesto consistía en que procedería su retiro obligatorio en caso de que cumplieran 30 años al servicio del Estado, lo que atentaba contra la independencia judicial y la estabilidad en el empleo. Resultan violatorias del artículo 116, fracción tercera de la Constitución Federal, ya que vulneran la independencia judicial, la estabilidad y el profesionalismo del Poder Judicial yucateco, al impedir una efectiva consolidación de la carrera judicial. Avalar la constitucionalidad de este supuesto, es decir, de la modificación legislativa de la duración del encargo de las personas magistradas, implicaría aceptar que en cualquier momento se puede modificar el encargo de los titulares de otro poder, lo que necesariamente genera un efecto reflejo que impacta en la independencia judicial. El Pleno también invalidó el artículo sexto transitorio de dicha ley, que establecía que las y los magistrados que renunciaran de manera anticipada podrían gozar del haber de retiro vitalicio previsto en la legislación anterior. Considero que el artículo transitorio vulnera los principios de estabilidad, inamovidad e independencia judicial. Por otra parte, el Pleno declaró válida la reforma al artículo 13, fracción cuarta, apartado A, de la Constitución de Jalisco que incrementa el financiamiento público a los partidos políticos nacionales con registro local. El Pleno descartó que la medida vaya a generar un desequilibrio entre partidos locales y nacionales o que viole el principio de austeridad. El Pleno dejó en lista un asunto más relacionado con la ley de archivos de Nayarit, pues la ministra ponente realizará ajustes al proyecto. Y durante una mesa de diálogo sobre los derechos de los niños, impartidores de justicia reconocieron que sólo el 10% de los delitos sexuales contra infantes se denuncian. Miguel Nila con los detalles de la información. Ante el incremento de la violencia sexual contra los niños en México, los juzgadores federales seguirán aplicando la justicia con mayor rigor contra los abusadores, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé. Creo que visibilizar este tema nos hace ver que no se trata de un asunto más, se trata de un asunto de nuestros niños, de nuestras niñas, del futuro de esta nación. Entonces tenemos que ser sensibles, empáticos con el problema. El consejero acudió a las mesas de diálogo por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en las que participaron juezas y magistradas federales. No es posible que de mil personas, de mil casos de abuso, solamente el 10% se denuncien y solamente el 10% lleguen ante un juzgado, ante un juez y que solamente en un 1% haya una sentencia condenatoria. Nos hace falta una mayor sensibilidad, pero a todos, no sólo a los juzgadores ni federales ni del fuero común, a todos como sociedad ante estas cuestiones delictivas tan atroces, tan mordaces, porque nuestra niñez no es el futuro, sino el presente en nuestro país. El evento fue organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC en el Consejo de la Judicatura Federal. Con información de Miguel Nila Cedillo, Poder Informativo. Y el Consejo de la Judicatura Federal invitó a conocer la cartilla de los derechos de las niñas y niños y adolescentes elaborada por la Defensoría Pública Federal, guía que permite conocer cuáles son sus derechos, reconocer cuándo han sido violados y que conozcan que pueden acudir a la Defensoría Pública Federal para recibir orientación, asesoría y representación jurídica. Indicó que este sector de la población tiene derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a la no discriminación, a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia y a la inclusión, entre otros. En caso de sufrir alguna violación a sus derechos, la Defensoría Pública Federal puede brindar asesoría con el fin de exigir su reparación. Y un pleno regional estableció los requisitos que deben cumplirse cuando el familiar de un trabajador fallecido reclama la devolución de la subcuenta para el retiro. El pleno regional en materia de trabajo de la región Centro Sur con residencia en la Ciudad de México determinó que cuando el hermano del trabajador fallecido reclama a través de juicios de seguridad social la devolución de los recursos de la subcuenta para el retiro, es innecesario que adjunte a la demanda la constancia de otorgamiento o negativa de pensión previsto en la Ley Federal del Trabajo, al no constituir un requisito necesario para la procedencia de la acción. Este criterio es acorde con lo establecido por la Segunda Sala de la Corte en el sentido de que las demandas individuales relativas a conflictos de seguridad social deben cumplir con lo establecido en el artículo 899-C de la ley en la materia cuando sean acordes con la naturaleza de la acción, por lo que, en el caso en cuestión, está exento de presentar la constancia de otorgamiento o negativa de la pensión al no constituir un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, ya que quien demanda la devolución de los fondos carece del derecho a obtener alguna pensión proveniente de la cuenta que reclama. Poder informativo, José Luis Guerra García. Y en más noticias, durante la suscripción del Código de Ética Modelo para los Tribunales Electorales Federal y Estatales, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón indicó que mantener la integridad de los procesos electorales contribuye a la estabilidad del país. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, destacó que es de vital importancia fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y ello puede lograrse mediante un código de ética. Se trata de una guía o criterios orientadores que rigen la conducta de jueces con independencia y establece valores que guían la función de la justicia electoral. Las normas éticas deben servir como un referente para que la ciudadanía también pueda evaluar nuestra labor. Cuando el público confía en la imparcialidad del sistema judicial, tiene más probabilidad de aceptar y respetar las decisiones que se toman. Por supuesto, también incrementa la posibilidad de que recurran con confianza a las vías de justicia institucionales para resolver sus conflictos. Al seguir estos estándares, se contribuye, por supuesto, a la legitimidad también de las decisiones que se toman. Al inaugurar el coloquio Ética Judicial en la Era Digital y Justicia Abierta, el magistrado presidente dijo que en el marco del proceso electoral en curso, los tribunales garantizan que los procesos sean justos, transparentes, libres de fraude y se sancionen las irregularidades. Al mantener la integridad del proceso electoral, los tribunales contribuyen a la estabilidad de las instituciones democráticas y ayudan a construir la confianza y certeza en el sistema electoral. Finalmente, destacó que al tribunal electoral le corresponde cuestionar y avanzar en garantizar derechos de aquellos que han estado marginados o limitados y caminar hacia una democracia incluyente. Poder Informativo, Marta Rodríguez. Y la sala especializada del tribunal electoral determinó la inexistencia del uso indebido de la pauta atribuida al partido Morena y otros, derivado de la difusión de un promocional transmitido en radio y televisión para promover a Delfina Gómez Álvarez, entonces precandidata a la gubernatura del Estado de México. Consideró que aunque la difusión se realizó en el periodo de precampaña, ya se había aprobado un convenio de candidatura común con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo. Además, el promocional estaba dirigido a la militancia y simpatizantes de la entonces precandidata. Segundo, se hace un llamado a Morena para que haga uso adecuado del lenguaje incluyente y no sexista de conformidad con la resolución. Vamos a una pausa, pero antes, temperaturas de entre 30 a 35 grados en todo el país. Tome sus precauciones y evite golpes de calor. Lo dejamos con información del clima. Al regresar, en la capital del país se han procesado más de 500 denuncias por despido injustificado de mujeres embarazadas. 9 de la mañana con 13 minutos, especialistas aseguraron que en las entidades que enfrentan problemas de violencia, también ha incrementado el reclutamiento de infantes por parte del crimen organizado. En México, alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes están vinculados a actividades de la delincuencia organizada, de los cuales la mayoría fue víctima de reclutamiento forzado. Así lo alertaron especialistas que participaron en el seminario sobre el Día Mundial de las Infancias que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Destacaron que cada vez más se reduce la edad de los menores que son obligados a relacionarse en actividades ilícitas. Las edades de reclutamiento iniciales van desde los 7 años. Esto se ha movido desde hace aproximadamente 10 años, donde teníamos documentado que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se daba a partir de los 14 años. En menos de 10 años se ha disminuido a la mitad la edad de reclutamiento. Explicaron que este reclutamiento ha generado un incremento de casos de desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. Resaltaron los factores de riesgo que están propiciando este fenómeno que afecta a las infancias, sobre todo en los estados en los que se ha incrementado la violencia y donde la delincuencia organizada necesita mano de obra. Tenemos que dentro de los factores de riesgo, por ejemplo en los vínculos sociales, es muy claro que es el más amplio para la niñez. Y es que casi siempre el reclutamiento se da por medio de los padres, de la familia, del parentesco, de amistades o conocidos y de los tutores. En este seminario se destacó la importancia de que México cumpla las recomendaciones que han emitido organismos internacionales para proteger los derechos de la infancia. Poder informativo, Juan Carlos González. Y en más temas relacionados, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que casi la mitad de los infantes en México son víctimas de violencia sexual. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en pornografía y violencia sexual infantil. El 49.7% de nuestros niños, no estamos hablando de adultos, sufren de violencia sexual. Y la violencia sexual tiene muchas caras. En un conversatorio sobre violencia infantil, señalaron que 7 de cada 10 casos de abuso sexual a la infantes, el agresor es un familiar y el 72% de estos casos ocurren en el hogar. Mencionaron que a consecuencia de la pandemia, la pornografía infantil aumentó 117%. Indicaron que los principales delitos que han aumentado en contra de infantes son extorsión, feminicidio, lesiones, corrupción y trata de menores. El feminicidio de 6 a 7, es decir, aquellas circunstancias en las que por motivo de género justamente se da el maltrato en niñas, niños y adolescentes. Lesiones, especialmente de esto nos hablan los médicos cuando llegan niños con lesiones que realmente no son ni por mucho explicativas. Poder Informativo, Rosy García. Y 9 de cada 10 habitantes de zonas rurales en México viven en condición de pobreza y de estos el 60% están en la pobreza extrema, de acuerdo con un reporte de la Cepal. Detalla que México sigue siendo un país en el que la incidencia de la pobreza abarca casi tres cuartas partes de la población, es decir, 72.9% en todo el territorio nacional. Este dato contrasta con las cifras oficiales que señalan que menos de la mitad de los mexicanos son pobres con 41.9%. Ante esto, la Cepal asegura que la medición de la pobreza es una herramienta fundamental para combatirla, pues la proporción de personas en esta condición, la identificación de dónde viven y a qué se dedican, deberían orientar el diseño de políticas públicas. Y el Consejo para Prevenir la Discriminación en la capital del país ha abierto más de 500 expedientes por despido injustificado de mujeres a causa de su embarazo. Es lamentable que todavía existan prejuicios contra las mujeres que somos o vamos a ser madres y sean motivo de discriminación laboral, afirmó la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega. Históricamente, el COPRED ha abierto 518 expedientes por discriminación por embarazo, que es principalmente por despido, pero no exclusivamente. Y que también tiene que ver con esta idea de que las mujeres que somos madres, pues no funcionamos, digamos, como empleadas de la misma forma que los hombres. Al presentar el informe de casos de atención ciudadana 2022, señaló que en la capital del país las dos causas con mayores denuncias son discriminación en el empleo por embarazo y maternidad y discriminación por estatus en establecimientos mercantiles. Las multas por esta última causa pueden alcanzar un monto de hasta dos millones y medio de pesos luego de la reforma de enero de este año. La titular de la COPRED Ciudad de México exhortó a la ciudadanía a denunciar. La cultura de la denuncia es relevante, pero también invitar a las personas a que formalmente, digamos, se presenten los hechos para que el COPRED pueda darle seguimiento. Pese a que los trabajos relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son cada vez más demandados, las mujeres solo ocupan el 22% de los puestos de trabajo en estas áreas, lamentaron especialistas en la UNAM. Ante esto, señalan, es indispensable romper esquemas culturales, por ejemplo, deshacer el mito de que solo los hombres pueden desarrollarse exitosamente en la ingeniería. Ello permitirá lograr una mayor participación femenina y contar con más profesionistas que contribuyan a mejorar el entorno social y económico, además de que disminuirá la brecha de género. Creo que esa parte de contar con esos referentes o con esos ejemplos ayuda como a conceptualizar y a visualizar de que pues no es algo lejano, no es algo imposible, no dejar de formar desde nuestras niñas, en darles como esa libertad a que puedan elegir sin limitación. Un juez de control del reclusorio norte reprogramó la audiencia intermedia de Emilio L. para el próximo 18 de julio, pues las partes se encuentran a punto de materializar un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht. La consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei pidió a las distintas áreas de la institución presentar peticiones de presupuesto con apego a la normatividad para construir un anteproyecto presupuestal 2024 racional, razonable y con base en la evidencia para optimizar los recursos públicos. La caravana migrante denominada Viacrucis aceptó la propuesta del Instituto Nacional de Migración de instalar una mesa de trámites para otorgarles, si así lo solicitan, la forma migratoria múltiple por razones humanitarias. Las autoridades censaron a 1,186 personas en Villa Comantitlán, Chiapas. El exdelegado en Benito Juárez, Cristian N., fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones. El juez de control fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Es momento de una pausa, pero no se vaya porque tenemos más noticias aquí en Poder Informativo. Más adelante, Estados Unidos instalará centros para atender solicitudes de asilo en Colombia y Guatemala. Nueve de la mañana con 22 minutos, estamos de regreso con la información internacional. El gobierno estadounidense anunció la creación de centros en Colombia y Guatemala para procesar solicitudes de migrantes donde podrán acceder a diversas vías legales para llegar al país, así como obtener estatus de refugiados, programas de reunificación familiar y permisos para laborar. Esta medida forma parte de las nuevas acciones del Ejecutivo norteamericano para reducir el flujo migratorio a partir de la suspensión del Título 42, que permitía las expulsiones inmediatas y que entrará en vigor el próximo 11 de mayo. A través de estos centros de atención, no solo Estados Unidos, sino también Canadá y España aceptarán migrantes cuyos casos serán gestionados por la vía legal. El Parlamento Europeo aprobó una ley que obliga a la iniciativa privada a garantizar que sus productos no contribuyan a la deforestación o a la degradación forestal, tanto en Europa como en el resto del mundo. Esto incluye a productos como chocolate, derivados de la soya, café, madera, papel impreso, entre otros, que durante su producción utilizan grandes cantidades de agua, lo que impacta directamente en la destrucción de bosques. Los eurodiputados señalan que esta medida permitirá salvar cerca de 10 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. La empresa tecnológica Google anunció que ofrecerá 120 mil becas en América Latina este verano a través de su programa Certificados de Carrera para impulsar el empleo en la región. Con ello, las y los interesados podrán estudiar negocios, tecnología y ciencia de datos, áreas cada vez más demandadas, en las que se proyecta un crecimiento de 10 millones de nuevos empleos para 2025. En nuestro país, Google se aliará con organizaciones no gubernamentales, universidades y gobiernos locales para ofrecer las becas, priorizando a grupos vulnerables y minoritarios. En marzo, las exportaciones de mercancías aumentaron 4.50% mensual, rompiendo récord a tasa anual con un avance de 3.2%, según cifras del Inegi. Las exportaciones petroleras registraron un descenso de 27.6%, mientras que las no petroleras crecieron 5.5%. Las importaciones se desaceleraron al pasar de 4.1% en febrero a un aumento de 1.1% en marzo. En México aumentó la piratería de audio y video, por Internet, falsificación y distribución de productos por medio de organizaciones criminales y falta de regulación. Según un reporte de la Representación Comercial de Estados Unidos, México amplió a 21 años su permanencia en la lista de países vigilados por sus altos niveles de piratería. Especialistas estiman que la guerra en Ucrania y cambios meteorológicos provocarán que los precios de cereales se mantengan altos durante 2023. La producción de azúcar también se verá afectada por el fenómeno del niño. Y en otros temas, el gobierno federal aseguró que las restricciones impuestas al uso de glifosato y a las importaciones de maíz transgénico no atentan contra las reglas del T-MEC. La política de autosuficiencia alimentaria en México y el decreto presidencial que prohíbe gradualmente la importación y uso del maíz transgénico y glifosato no afecta de ninguna manera a las personas agricultoras en Estados Unidos, aseguraron funcionarios de la Secretaría de Agricultura. Indicaron que el emplazamiento a una serie de consultas y eventual panel de controversias en el marco del T-MEC representa una violación al derecho soberano de México a preservar su seguridad alimentaria, la biodiversidad del maíz como patrimonio de la humanidad y a proteger el derecho a la salud de su población. Es el modelo de la agricultura industrial de Estados Unidos el responsable principal de la crisis de los productores de maíz y en general de otros productos en Estados Unidos y es el responsable principal de la desaparición de las granjas y de su estado de precariedad económica y financiera. Subrayaron que responsabilidad de Estados Unidos y no de México atende la desigualdad de la concentración de las tierras de cultivo, pues ello es lo que realmente está afectando al gremio de agricultores estadounidenses. El pasado 13 de febrero se publicó un nuevo decreto por parte del Ejecutivo Federal que precisa los plazos de importación a México de maíz transgénico para uso comercial, lo que provocó las acusaciones de Estados Unidos. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. Y de acuerdo con indicadores del INEGI, el personal ocupado y los salarios registraron un ligero aumento en los primeros meses del año en curso. La economía del país atraviesa un periodo de recuperación heterogénea, pues en términos de actividad y empleo, hasta marzo se estima un aumento de 926,202 empleos formales. A nivel nacional, respecto a marzo de 2022, según cifras del INEGI, además 40% de los empleos generados en los últimos 12 meses fue en grandes empresas, de los que el 16% de las plazas fue de 10 salarios mínimos y el 42% con 1 a 2 salarios mínimos. Según los resultados de los índices globales de personal y remuneraciones de los sectores económicos, durante febrero el personal ocupado disminuyó 0.2% en comparación con enero, mientras que las remuneraciones aumentaron 0.1%. Por su parte, las remuneraciones medias reales aumentaron 0.2%. En comparación con febrero del año pasado, tanto el personal ocupado como las remuneraciones aumentaron. Poder Informativo, Lilian Moreno. Ya es viernes y aquí le presentamos tres recomendaciones para que pase un excelente fin de semana largo en familia aquí en la capital del país. Este domingo 30 de abril, el Zócalo Capitalino se convierte en un patio de juegos con el Festival de las Niñas y los Niños. Habrá libros gratuitos, juegos tradicionales, deportes, pista de bicicleta y patines, un planetario móvil y hasta presentaciones musicales de Los Patita de Perro, Triciclo Circus Band y Yucatán Agogo. De 10 a 19 horas. Entrada libre sin límite de edad. Tres obras del célebre pintor Claude Monet llegan desde París al Museo Nacional de Arte con la exposición Monet, Luces del Impresionismo, que también incluye obras de artistas mexicanos que pretenden establecer un diálogo de esta corriente artística en México y Europa. De martes a domingo, de 10 a 18 horas. Entrada libre los domingos. Viva de primera mano el despliegue de la Fuerza Aérea Mexicana con el Espectáculo Aéreo, en el que decenas de aeronaves mostrarán sus habilidades este sábado 29 de abril a partir de las 10 horas, como parte de la Feria Aeroespacial México 2023 en la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía. También habrá foros educativos, exposiciones, conferencias y seminarios. Boletos en taquilla. Poder Informativo, Jesús Daza. Justicia TV se actualiza y transforma para usted. A partir de este martes 2 de mayo, los espacios informativos del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación tendrán un nuevo horario. 14 horas, la corte al momento. 19.30, el avance de las noticias más importantes del día. Y 20.30, el noticiero nocturno con repetición a las 0 horas. Gracias por su atención. Soy Citlaly Pérez y enviamos un abrazo a todas las y los niños mexicanos que celebrarán este fin de semana su día. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!